Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de las coccidias dishumanas. Y bueno, comenzar diciendo que estos van a pertenecer al grupo de los protozos, los cuales se encuentran en el subfilo apicomplexa, que se va a caracterizar por un complejo apical, conformado por un conoide, anillo polar, roptrias, micronemas y microtúbulos. Sin embargo, estas características solamente se van a poder ver en un microscopio electrónico. Tenemos aquí la subclase coccidia, donde los géneros más importantes serán los de toxoplasma y plasmodium, que van a afectar principalmente a las aves. En los humanos tendremos a los géneros cryptosporidium, ciclospora, isospora y sarcosistis. En los casos de cryptosporidium, ciclospora e isospora, estos van a ser de mayor relevancia en los casos de inmunosupresión, como en los pacientes con VIH-SIDA positivos. Bueno, tenemos algunas características comunes. Como primera característica tenemos que su aparición es de mayor importancia en aquellos que te contengan el virus del VIH y otras inmunodeficiencias, puesto que la sintomatología va a ser mucho más intensa en estos pacientes. También que los agentes causales van a ser los protozoarios intracelulares, cuyas formas infectantes van a ser eliminadas en las materias fecales. Por lo tanto, en su diagnóstico se pueden hacer por examen de materias fecales. Y estos parásitos también van a producir una inflamación, cuya característica principal va a ser la diarrea. Además, van a ser más frecuentes en zonas tropicales y zonas de mal saneamiento, puesto que se van a transmitir de manera fecal-oral. Ahora propiamente hablaremos de la criptosporidiosis. El causante va a ser un protozo que se divide en dos especies, el criptosporidium hominis y el criptosporidium parvum. El hominis afectará mucho más a los humanos y el parvum puede estar presente en humanos y en animales. Tendremos que en las materias fecales van a ser eliminados los ooquistes, que van a ser de forma esférica o elipsoidal, y van a medir entre 4 a 5 micras. Estas van a considerarse las formas infectantes en este caso de la parasitosis. Bien, en el ciclo de vida tenemos que este género del criptosporidium va a poseer un ciclo de vida inicialmente asexuado y luego otro, sexuado. Todo va a originarse en un mismo huésped. Entonces, primeramente tendremos a los ooquistes provenientes de las materias fecales, los cuales van a ser ingeridos por el ser humano llegando hasta el intestino delgado. Va a sufrir el proceso de desenquistación y va a liberar esporosoditos móviles que se van a adherir al enterocito. Aquí se producirá el trofosodito. Luego, a través del proceso de merogonia o esquizogonia, se dará la formación de esquizontes o merontes de tipo 1. Luego se producirán 8 merosoditos de tipo 1, los cuales van a ingresar a las células intestinales vecinas, convirtiéndose en trofosoditos y luego, de nuevo, a través del proceso de esquizogonia, dará la formación de esquizontes o merontes de tipo 2. Estos darán como resultado a 4 merosoditos de tipo 2, que van a ingresar a las células y van a comenzar el proceso de gametogonia. Y es cuando se inicia el ciclo sexuado, pues se van a producir los microgametos y los macrogametos. Estos fecundarán y formarán el cigote. Luego este dará origen al ooquiste, que viene a ser la forma infectante y de nuevo se reiniciará el ciclo. Cabe mencionar que en el caso de los ooquistes, algunos van a contener una pared delgada, los cuales van a autoinfectar al mismo individuo. Y otros van a contener una pared gruesa, que va a salir al exterior, para contaminar a otros huéspedes. Viendo un poco de la patología y patogenia, tenemos que, con el contacto inicial de este parásito con las células del huésped, va a producir un acortamiento o ausencia de las nerviosidades y una atrofia de estas mismas. Esto se va a ver más frecuentemente en el yeyuno, que va a ser la localización intestinal donde existe una mayor infección, pues va a afectar las células en cepillo de la mucosa intestinal. Bueno, como dije, el yeyuno va a ser la localización con mayor infección. Sin embargo, en pacientes inmunosuprimidos, principalmente con el VIH-Sida, puede diseminarse hacia faringe, esófago, estómago dodeno, ilión, colédoco, apéndice, colon, recto y pulmones. En estos casos se puede presenciar incluso los ooquistes en el esputo. El cuerpo va a intentar defenderse, generando una respuesta inmune mediante componentes celulares y humorales. Así pueden intervenir las células T y también los anticuerpos como inmunoglobinas G, M y A. Existen casos en los que se genera una inmunidad protectora cuando la persona ha sido expuesta, en ocasiones repetidas, ante el parásito. Viendo ahora las manifestaciones clínicas, tenemos que van a ver una diferencia entre los inmunocompetentes y los inmunodeficientes. En el caso de los inmunocompetentes se dicen que un 30% de los casos infectados van a ser asintomáticos y en los casos que no lo sean van a tener una sintomatología con diarrea, dolor abdominal y que van a ser los síntomas principales. La diarrea va a ser generalmente acuosa y se puede presentar de 5 a 10 episodios diarreicos al día y después de un tiempo, estreñimiento. En el caso de los niños la diarrea va a ser mucho más intensa, puede tornarse crónica y se asocia a deshidratación, también puede causar pérdida de peso y afectar el crecimiento y la nutrición. En general la enfermedad puede durar de 10 a 14 días, pero en algunos casos puede durar hasta un mes. Además hay que tener en cuenta que los parásitos pueden permanecer por 6 semanas o más después de la mejoría clínica. Ahora viendo el caso de los inmunodeficientes, aquí vamos a tener que los síntomas van a ser mucho más intensos y de mayor duración. La diarrea puede tornarse crónica, puede ocasionar malestar, anorexia y fiebre, también deshidratación y el síndrome de mala absorción. Va a haber una diseminación extraintestinal con complicación pulmonar que puede ocasionar una neumonía intersticial con intensa tos y disibilancias. Esto como bien dije anteriormente puede ser en pacientes con SIDA, pero también en algunas otras inmunodeficiencias como la hipogamaglobulinemias, terapia inmunosupresora, desnutrición, leucemia y linfoma. Además, tener en cuenta también otros defectos de la inmunidad como inmunosupresores. En el diagnóstico tenemos que la observación microscópica de los oquistes de color rojo con una tinción de ácido resistente de SINILSEN modificada va a ser útil para identificar este parásito. También se puede utilizar la PCR o el método de ELISA. Bueno, también va a haber un método que es la biopsia, en la cual se puede observar la atrofia de las velocidades intestinales y la hipertrofia de las criptas, que va a ser donde se va a localizar el parásito. En la epidemiología vamos a ver que como modo de transmisión tenemos que va a ser por vía oral y va a ser de origen fecal. La contaminación se va a dar a través de las manos, los alimentos, la vía oroanal y las aguas. Los animales también pueden ser reservorios en algunos casos y se puede considerar como una zoonosis frecuente. Además, esto se va a ver favorecido por los oquistes, los cuales son estructuras muy resistentes al ambiente y que pueden sobrevivir por varios meses. La prevalencia en la población general va a ser mayor en los países en vías de desarrollo, en las zonas de gran hacinamiento, también los trabajadores de zonas rurales que tengan contacto con animales. Y bueno, también va a ser prevalente en las personas con VIH positivas y también con alguna otra inmunosupresión. Además, también las personas inmunocompetentes no se salvan de la enfermedad. Pues se va a considerar que esta va a ser la quinta causa de diarrea en pacientes inmunocompetentes. Bueno, en caso de la prevención tenemos que tener en cuenta todos aquellos factores en los cuales evitemos que las materias fecales ingresen a nuestro cuerpo. Por ejemplo, una higiene personal y el saneamiento ambiental. Además, un dato es que la alimentación con leche materna por medio de la inmunoglobulina secretora va a proteger a los lactantes de la infección. Bueno, ahora bien, en el tratamiento se dice que no hay un medicamento completamente efectivo y que la curación depende esencialmente del estado inmune de los pacientes. Sin embargo, en algunos estudios para los pacientes mayores de 12 años se ha recomendado la nitazoxanida a la dosis de 500 miligramos dos veces al día por tres días, mejorando con ello la sintomatología. Y para los niños de 1 a 11 años se recomienda una dosis de 7,5 miligramos por cada kilo cada 12 horas durante tres días. Sin embargo, los resultados han sido controversiales y por ello se dice que no hay un medicamento completamente efectivo. Bueno mis amigos, eso ha sido todo por este video. Les deseo un excelente día y nos vemos pronto.